Yo les decía a Lea cuando Vivi nos dijo de venir, de decir de venir y de explicarles que es lo que hacemos en Audio 1 pero fundamentalmente para motivarlos o para decirles que me parece que nosotros como somos un ejemplo de la palabra pero nació acá, como ustedes, o sea, nos conocimos desde filmar, yo soy el corta nos conocimos el primer día, que iba a durar el escenso, nos conocíamos antes y el primer día empezamos a trabajar juntos en grupo, o sea, como se apuntan ustedes a hacer los trabajos de producción en grupo y fue casi natural que se fue dando esto de ser socios bueno, al principio como contábamos recién, íbamos a Martín López y López y López Velasco que después por cuestiones más personales, qué sé yo, lo fuimos abandonando algo que en realidad era súper incipiente y no tenía demasiada forma es más, yo no me dedicaba a... yo empecé a estudiar locución como para... para hacer la parte... para mí la locución era en vivo, o sea, era conducción, era todo lo que se podía hacer frente al micrófono estar metiendo en la radio, no era laburar en grabaciones ni nada y después, fue por Lea que me empezó a meter, no, pero vos tenés que dedicarte, que tenés algunas cuestiones, que te queda cómodo, que le podés salir bien que esto que el otro y así empezamos a hacer algunas cosas, pero era un poco más jugando, en su casa sí, también estaba la... tampoco nos hicimos como alternativa a decir, bueno, qué hacemos porque nunca nos planteamos, oh, estamos desesperados, sabemos qué hacer y buscamos esto, como decimos encontramos, como se me gana otra opción, sino que se fue dando naturalmente si bien después nos dimos cuenta que nos facilitó un montón de cosas porque la autogestión te sirve también para después encarar la realidad de otra manera cuando tenés un proyecto armado, no es lo mismo que te vengan a buscar una radio y vos tengas ya algo tuyo y sepas un montón de cosas que estés sin nada y desesperado por hacer algo es como que te cambia también la perspectiva de cómo ves el trabajo y cómo te enfrentás también a la realidad cuando querés trabajar para alguien, por ejemplo te da una posición mucho más formada, diríamos, más segura de cuando te enfrentás con la realidad porque, como decía Viviana, la realidad de esta profesión es complicada del hecho de cuando esperás que te vengan a buscar para trabajar hay un montón de locutores, un montón de periodistas y hay pocos lugares para trabajar pocos lugares que toman al locutor y al periodista como profesional hay muchos lugares que te dicen, bueno, vení, pagale tu espacio y haz lo que quieras que ahí lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un locutor, lo puede hacer un vecino que se dedica a otra cosa y hace hobby en una radio lugares profesionales no hay muchos y a veces se te plantea, bueno, ¿qué hago? a nosotros nos pasó a través, como que surgió esto antes de que aparezcan las posibilidades en lugares que a veces uno piensa que sería el lugar del trabajo de un locutor y para mí, le contamos esto porque para mí es una de las claves de cualquier tipo de emprendimiento sea de nuestro que tiene que estar relacionado justamente con lo que hacemos pero cualquier emprendimiento es mucho, para mí, es mucho más probable que te vaya bien si vos estás vinculado y relacionado con ese proyecto naturalmente y no a la fuerza digo, porque si el boom en Argentina, o uno de los boom en Argentina del 90 era poner canchas de paddle y vos ponías canchas de paddle cuando jamás en tu vida agarraste una paleta era probable que te vaya bien porque era un boom, pero es muy probable que te vaya mal porque si no entendías nada del negocio, digo, esto de que se fue dando naturalmente a mí me parece que terminó siendo una clave, digo, porque era lo que hacíamos nosotros pero digo, porque este trabajo, digo, a lo mejor algunos de nuestros compañeros no sé si lo hubiesen sentido tan propio o si sea como se nos dio a nosotros de forma tan natural porque nosotros nos sentimos cómodos en este proyecto, a eso vamos, ¿no? esto de la autogestión, de, bueno, obviamente de llevarnos bien entre nosotros de saber, de poder dirigir algunas cuestiones, bueno, de bancarnos en el momento a lo mejor o no tener que depender de el dueño de una radio para que te dé un trabajo y después sí me parece, porque en todo emprendimiento están, este, yo les cuento los pro y también o por qué terminamos haciendo esto y no otra cosa y yo creo que una motiva era porque por el miedo que nos daba, porque eso lo hemos charlado varias veces, salir a golpear puertas y que las puertas no se te abran, entonces, y bueno, creo que se fue dando, también así naturalmente esto de decir, abrimos nuestras propias puertas, nuestras propias puertas empezaría a golpear, abrimos la nuestra, porque estaba, yo creo que estaba el miedo y… Si siempre está, bueno, apenas la recibís, está… Lo que es para que alguien me dé trabajo, hicieron llegar el trabajo, bueno, me lo doy yo mismo el trabajo, me lo genero, y así, pero bueno, empezamos en la casa de Leandro, el departamento, que tenía una habitación libre y grabamos con un micrófono, un show 58, que tampoco era demasiado para grabar y le dedicábamos un tiempo para hacer una publicidad, para grabar una publicidad de tres horas, más o menos. Claro, era una mezcla de juntarnos a tomar martes, de trabajar… Y investigar también cómo se hacía, una mezcla de todo. Pero eso era lo que decía Franco recién, que si bien empezamos pensando en hacerlo, tuvimos que también resolver para quién lo hacíamos, porque llegó un momento que uno decía, bueno, nos encantaría grabar, no sé, para determinada empresa o constitución, y no podés empezar así, tenés que decir, bueno, vamos a resolver por dónde arrancamos. Y teníamos la facilidad de conocer gente de los pueblos, porque veníamos del pueblo. Nosotros, los dos, yo trabajé casi diez años antes de venir acá en radio, desde producción, en locución, edición, y uno llega conociendo cómo se manejan en los pueblos y… Y lo que falta en los pueblos, ciudades chicas, en los pueblos, 50.000 habitantes, tampoco algo tan chiquito. Y uno, conociendo lo que faltaba, dijimos, bueno, empecemos a armar algo para eso. O sea, ahí falta algo. Vamos a hacer la mano de obra de las radios que no tienen, o en la ciudad, porque quizás ahora está un poco más armado todo y las carreras llegaron más al… Hola. Buenos días. A las locales más pequeñas. Pero antes no encontramos un profesional o alguien que sepa de tal cosa. Entonces nosotros empezamos por ahí, vamos a ubicarnos en ese lugar, que lo conocíamos muy bien porque venimos de muchos años y que necesitamos más o menos a la altura como para volver a hacerlo. Y después de ahí, que se vayan dando las cosas. Y a veces, bueno, es lo que muchos… Sí. Hoy también, hasta tenés algunas críticas que dicen, che, bueno, ya es hora de dejar algunas cuestiones y pasarte a otras. Y nosotros todavía seguimos trabajando con los pueblos chicos. Claro. En realidad, lo primero que hicimos fue trabajar para algunos amigos o conocidos de Leandro en Firmar y algunos amigos o conocidos míos en el corta. Y desde que… lo que sí nos cambió mucho, cuando trabajábamos en la casa de Lea, trabajábamos a pedido, a demanda. Bueno, alguien necesitaba una publicidad, por ejemplo, nosotros grabamos esa publicidad. Estábamos esperando a que nos llamen para grabar esa publicidad. Cuando decidimos, pasando por un lapso de seis meses fueron de transición, como no nos animábamos a alquilar una oficina, porque decíamos, ¿y si no la podemos pagar? Un contrato de una oficina, de un local comercial son tres años. Entonces, yo tenía un amigo, también del corta, que le puso un local. Le pongo todas esas cosas así bien crudas para que se imaginen que nosotros también teníamos un cagazo bárbaro y decíamos si íbamos a poder llevar adelante lo que queríamos llevar adelante. Puso un local de venta de sonido de iluminación en el shopping del siglo, arriba, en el último piso, chiquitito, y nosotros le atendíamos el local a él. Cuando él sabía un poco más de sonido de iluminación, no sabía nada, tampoco me interesaba saber demasiado. Y a cambio él nos daba un lugarcito, un rinconcito, entre así, donde armábamos una cabina que era como una cabina de locutorio, lo chiquita que era, y nada, él no nos cobraba a nosotros por estar ahí, ya teníamos teléfono, internet, todo, no sé, el lugar, y él no nos pagaba nosotros un sueldo. Esa es la regla que hacíamos. Un canje. Un canje. Tuvimos seis, siete meses, laborando ahí, la verdad que se hacía re complicado, porque imagínense en un local donde estaba, o sea, vendían parlantes, entonces estaba la música fuerte, y cada vez que teníamos que grabar, teníamos que bajar la música, y ponernos a grabar, y si entraba gente, dejando grabar. Luzes, humo, no, ni una locura. Capaz que eran, no sé, las cinco de la tarde teníamos que grabar algo, y estaba todo lleno de humo, con las luces, los láser, todas las cosas. Seguimos agarrándome un boliche y nosotros metíamos una cabina, ¿no? Lo acordamos de hacer una causa, gracias, porque grabar algo así era imposible. Pero bueno, fue el proceso a que nos animáramos a decir, bueno, ya está. Y también hasta de, por ejemplo, estando ahí, y hoy le seguimos grabando, a Shopping del siglo, haciendo algunos contactos, bueno, con Carly mismo, el dueño de… Carly, es el local, es dueño de una FM que a lo mejor pueden llegar a conocer, que es Wox, que es la 883, ¿me parece? Bueno, ese loco es el dueño… Exacto, bueno, el shopping quedó casi a eso, claro. Y ahí nos fuimos, digo, a eso iba, y ahí nos fuimos donde estamos ahora, que ya va a ser en noviembre, nueve años, estamos ahí, nada, digamos una oficina en Córdoba, 1200, entre Ríos y Mitre, y cuando teníamos que pagar el alquiler, el primer alquiler, yo le digo, bueno, ponemos mitad a mitad, pensaba, bueno, que ya no hay tanta plata, bueno, ponemos mitad a mitad cada mes, entonces me dicen, mirá, si vos pensás que vamos a tener que poner nuestro bolsillo, plata, para el alquiler, ahí no hagamos nada, porque la verdad, ¿de qué proyecto me hablás? ¿Qué fe le tenés a lo que vamos a hacer? Ni ese día, ni nunca, por solo, nosotros tenemos que poner nuestro bolsillo plata para… Pero ahí cambió también la forma de encararlo, ahí nosotros empezamos a buscar, a generar los productos para ofrecerlos, o sea, a stockearnos de productos, si hacemos un ejemplo con un negocio común y corriente, decir, bueno, tenemos una cantidad de productos y los ofrecemos, siempre pensando en lo que eran las radios, bueno, ¿qué le hace falta a las radios? Programas, le hace falta en spots publicitarios, le hace falta en las artísticas, o no sé cómo lo llaman… ¿Cuántos son de un pueblo de acá? ¿De qué lugares? Yo diría de GAM. Ah, bueno, yo me acuerdo, si… ¿De dónde vas? Ah, está bien. ¿De dónde vas? Manuel Ocampo, por ahí solo… Sí, estoy pasando la ruta para pregamino. Bueno, más o menos, y para los que no, la verdad nosotros lo que venimos a hacer en algunas radios, hay radios que trabajan con poca gente, o con nada, y hay otros que tienen a lo mejor una mañana en vivo, una mañana informativa en vivo, y después, en vez de poner música, ponen programas enlatados, que es lo que somos nosotros, graban las publicidades para que no grabe siempre el mismo locutor, porque el locutor que tiene a lo mejor no se dedica a grabar, o no graba muy bien, o no tiene ni siquiera armado como para grabar publicidades, qué sé yo… Y hacemos eso, la grabación de los spots publicitarios, de la artística… De alguna forma lo que hacemos es complementar el trabajo de cada FM. Yo quiero creer, debemos creer siempre, que no le quitamos el trabajo, sino que complementamos, digo, porque no es que, por ejemplo, porque hay radios que no tienen, de hecho, ningún locutor profesional trabajando como para que, por ejemplo, grabe las publicidades, o porque tienen un único locutor que a lo mejor sí graba, pero bueno, para que ese mismo locutor no grabe todas las publicidades, bueno, van contratando a productoras como la nuestra, que en realidad hay varias por todo el país, algunas que están más constituidas, y otras que a lo mejor es un solo loco trabajando en su casa, que va grabando con diferentes locutores, que graban cada uno de su casa, de su estudio, y va armando.